Después de haber trabajado sin nada a pescar, después de haberse cansado sin fruto tocar, tú llevas, Señor, a mi orilla, pidiendo mi rumbo cambiar, me mandas volver a pescar en el fondo del mar. No, porque tú me lo pides, lo haré sin tardar, mis redes al mundo echaré para poder sacar Aquellos que lloran en la soledad, en el fondo del mundo sin luz, me olvides que suba tu barca y me ponga a pescar. Si, solo porque tú lo dices, si, en tu nombre la fe es estrecha, en la paz que más son tan, en el asco mío del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Señor, quiero serte sincero, no quiero mentir. Me alegra saber que me quieres y tienes por mí. Pero soy cobarde y muy débil de fe, a veces me hundo en el mar, pero si confías en mí, yo te seguiré. Hay tanta tiniebla y dolor en el fondo del mar. Los hombres no quieren creer y se sienten muy bien. y sufren cansados sin nada obtener, se angustia todo el corazón, pero si me envías, Señor, en tu nombre hablaré. Así, solo porque tú lo dices. Así, en tu nombre la fe es estrecha, en la parte más honda, Él lo ha escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Sí, otra vez. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre la fe es estrecharé, en la parte más honda, en la parte más honda, lo ha escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Amén.